¡Santo lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Monta, mata, mata! ¡Ay, este mal extraño de Puebla! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Qué chulada! ¡Qué bonito, papá! ¡Ahí viene! ¡Empale, pale! ¡Empale, pale! ¡Ea! ¡Ea! ¡Babonó! ¡Ay, no! ¡Aguanta, este chavaco! ¡Este el extraño de Puebla! ¡Es la monta bonita, sabrosa! ¡Ven, guay, chaval! ¡Es la monta bonita, se acarre, se acarre! ¡Oiga! ¡Aguanta, pale! ¡Puebla, cuida, cuidado! ¡Este el puente! ¡Este el puente! ¡Este el puente! ¡Esta la monta bonita, se acarre, se acarre! ¡Empale! ¡Ahí está el extraño! ¡Van a venir los cabezales! ¡Van a venir los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Ambárrenlo! ¡El extraño, perió bonito!